¡Vámonos, vámonos! Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te aguarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te aguarda la boca Pero saben que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero Un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así ¡Seguir así!